En este momento, entra al recinto de la Cámara de Diputados, el miembro presidente Alcantino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se pide. Felipe, me parece un buen punto de partida para esta charla ir a enero de 2002, cuando Carlos Rucauf, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, es designado canciller, y a usted le toca hacerse cargo de un territorio que estaba en llamas en medio de una crisis nacional enorme. ¿Cómo recuerda ese día un político de trayectoria? ¿Puede sentir miedo ante un desafío de ese tipo? ¿Alguna anécdota que ilustre cómo vivió esa jornada, desde la cual vamos a arrancar para seguir la charla? Dos anécdotas rápidas. El 31 de diciembre era un día fresco y lluvioso, raramente. Mi familia vivía mi madre, y mi familia se junta en un campo familiar, donde pasé muchos años de mi vida. Se junta la familia muy grande, se juntan, no sé, 50 personas, para pasar a los 31. Eso ocurría antes porque estaban vivos, ahora no tanto. Y un tío mío que acababa de perder a su mujer y estaba muy mal, estaba en un costado de una galería conmigo mientras llovía, y me dice, Felipe, todo indica que vas a tener que tomar la gobernación. Y yo soy un tipo muy negador de ciertas cosas, no tanto de las malas que pueden venir, sino de las buenas que pueden venir. Hasta que no vienen, no hablo de ellas. Y no me permito hablar ni pensar casi. No juega los partidos antes de que empiecen. Sobre todo los partidos que quiero ganar. Cuando veo venir algo, igual no me gusta anticipar. Y entonces él me dice, tenés miedo, porque no hablas nada, no decís nada de eso, me dice. A la mañana siguiente yo tuve que volar, ahora voy a terminar, tuve que volar desde el campo, porque en esa época era vicegobernador y tenía un helicóptero, tuve que volar a Buenos Aires, bajarme e ir al Congreso a entrevistarme con Dualde, a las que me había citado, me citó el lunes a la mañana y por eso me volví, y a las 4 yo estaba hablando con Dualde. Vuelvo y mi tío me dice, tenés miedo. Dada la situación que se vivía, eso era un domingo a la noche, 20 y 31. Y el día sábado, el viernes a la noche, habían tratado de entrar al Congreso. Sí, estamos hablando 10 días después de un baño de sangre en pleno centro de la ciudad. Exactamente. Y en otra ciudad del país. Y un segundo intento rebelde que podía haber sido otro baño de sangre que obliga a Adolf Rodríguez a rajarse, etc. a irse a San Luis, irse a Palacio de Chapas Maral, el sábado se va. Bueno, y esto estoy hablando del domingo, son horas. Y yo le digo, sí, tengo miedo. Y de golpe me cae la ficha, que siempre estuvo dentro mío, pero no clara. Y le digo, tengo miedo de que no ocurra. Era un partido que quería ganar. Claro, yo no tenía miedo a hacerme cargo, tenía miedo de que por cualquier cosa Rucavo dijera me quedo. Y ocurrió. Y ocurrió. Y ocurrió el día siguiente, el día 3 asumí. La segunda anécdota me la acabo de olvidar, pero lo que quiero decir es que durante un año y medio, más o menos, desde el 3 de enero del 2002 hasta el septiembre del 2003, que fueron las elecciones del 14, que yo gané como aspirante a gobernador, y dejaba de ser entonces, desde diciembre dejaba de ser el vice a cargo y pasaba a ser gobernador electo, tuve una suerte que no esperaba, dentro de lo mal que estaba todo, que era, es algo así como el pibe al que le tocó la papa caliente. No que la buscó, que le tocó. Y eso era como un bill de indemnidad, salía indemne de muchos temas, mientras la gente sufría mucho. Y había dos tipos de sufrimiento. Sí, a ver. No, si querés te dejo preguntar. No, porque quiero ir justamente, arranqué por acá para ir a este punto de 2001, 2001-2002, que fue un punto de quiebre por lo pronto, en el lazo emocional entre representantes y representados. Usted recién, en su respuesta... Se rompió el contrato. Claro, usted se refería a eso. Después vino el gobierno de Néstor Kirchner, su propia gestión en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país, y es como que ese lazo todos supusimos que se había recompuesto en gran medida. Hoy estamos otra vez en un momento de crisis. El lazo se recompuso. ¿Quedan resabios de aquella crisis? ¿Hay como una memoria histórica de aquella crisis que vuelve hoy con las tensiones del presente? ¿O ese lazo se recompuso totalmente y hoy estamos en un fenómeno totalmente nuevo? Mitad y mitad. ¿Por qué? Por una cuestión generacional primero. Quienes vivieron esa crisis con fuerza tienen hoy 35 años para arriba. Claro. Más o menos. Y estamos hablando de una enorme cantidad de votantes que son los que están haciendo una... digamos, estarían provocando una ruptura fuertísima del contrato. Lo digo directamente al votar a mi ley, si lo votan, que tienen menos de 35 años. Por lo tanto, ellos no tienen la memoria más que la tradición oral. Totalmente. Pero no la vivieron exactamente. Lo que viven es esto. ¿No es cierto? Entonces, eso por un lado. Bueno, los que tienen más de 35 o más de 40, sí adicionan una sobre otra. Pero además, adicionan no dos crisis fuertes, sino muchas crisis. O una sola. Porque tuvimos... O la sensación de una sola. La sensación de una sola de una Argentina que cae, que sube y cae y se rehace y cae y se rehace y cae. Cuando un matrimonio, esa es una opinión mía, cuando un matrimonio se lleva bien, mal, bien, mal, bien, mal, podrás decir todos los matrimonios. ¿Cómo se lleva ese matrimonio? Mal. Mal. Entonces, esa falta de estabilidad, aunque fuera una estabilidad de vara baja, es la característica argentina. Estamos en un ciclo electoral ahora. Estamos en otro ciclo bajo en la relación de pareja entre la dirigencia y los gobernados. Un ciclo electoral muy particular, con un bicoalicionismo que se ha roto, con la aparición de un tercer elemento paleolibertario, de ultraderecha, yo creo que se puede decir claramente esto, en un contexto económico de inflación, de corrida cambiaria, de muchas zozobras, de una pobreza del 40%. Muchas voces desde la oposición advierten sobre otro 2001. ¿Usted comparte el temor a un estallido del mismo tipo? El 2001 no fue por hiperinflación, sino que fue por una depresión económica profunda. Incluso había deflación por la falta de demanda. Y además porque llegamos a un nivel de baja actividad económica y de desocupación altísima, que se venía gestando desde bastante antes, pero yo diría el segundo semestre del 2001. Entonces es el corralito el que siempre hay. Como decía Don Mao Zedong, ¿cuál es el fósforo que prende la pradera? ¿No? Ese vieja ha dicho que se ha gastado tanto en los años 40 y pico. ¿Y ahora está seca la pradera ahora? No, la pradera se puede secarse a hiper, si no, no. Y yo creo que no va a haber hiper. Pero no porque quiera que no haya hiper, que obviamente quiero que no haya hiper. No, imagino que porque no ve condiciones. Sino porque no veo condiciones de que se llegue a tanto. Porque, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el día de ayer y antes de ayer, esta incitación a salgan de que el peso es un excremento. Nuestra moneda nacional, que está en la Constitución, en todas las constituciones que tuvimos, en la del 53, en la del 49, en la del 94. Nuestra moneda nacional, contra la cual no se puede atentar por el artículo 76, si no me equivoco, en la Constitución. Decirle excremento, un candidato que se supone que tiene la mayoría de los votos, es gravísimo. Sí, aclaremos que este ciclo se va a subir todo. Estamos hablando y grabando esta entrevista, esta charla, Felipe. Sí, yo puedo olvidar. En un momento en el que estamos en una situación de corrida cambiaria muy particular. Exactamente. Y con una enorme incertidumbre sobre el futuro ahora, Felipe. Le quiero preguntar, volviendo ya ahora, yendo más atrás, porque esto se trata de evaluar 40 años de democracia, con sus luces y sus sombras también. Uno de los pilares del consenso democrático de 1983, creemos mucho, fue expresado muy bien por Raúl Alfonsín en su momento, con aquel mantra de que con la democracia se come, se cura y se educa. La realidad hoy, más allá de la coyuntura de estos días, sino tal vez en base a elementos más estructurales, como un índice de pobreza muy elevado, superior al 40%, parecen desmentir el cumplimiento, por lo menos, por ahora, de esa promesa. La pregunta, y que es una pregunta que voy a repetirle a otros entrevistados, y anima este ciclo. ¿Qué falló? En primer lugar, la frase no era correcta. Era una frase voluntarista, muy bien intencionada, de Raúl Alfonsín, al que después de muerto le atribuimos, y lo seguiré haciendo, las mejores intenciones siempre. Me cuesta mucho imaginar una mala intención de Alfonsín, no la imagino. Entonces, creo que era un error. Yo hubiera dicho, no, con el diario el lunes, diría, con la democracia se convive. Se convive. Se aprende a convivir mejor. Hubiese aparecido poco en el momento, ¿no, Felipe? Sí, hubiese aparecido poco porque veníamos de... Tremenda crisis económica post-Malvinas, tremendo cambio económico negativo. Derrota militar. Hood Robin desde el 76. Derrota militar. Yo diría que el cambio central del estado de bienestar con violencia al estado de violencia sin bienestar es el rodigazo. Todos lo marcamos, todos lo vemos, ahí se crea la primer gran capa de pobres que no se puede recuperar. Acentuada por Martínez de Oster. Pero no quiero ir tan atrás. Lo que digo, hablemos de la democracia. Sí, 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 de esa promesa alfonsinista. Si tuviéramos que volver a decir, diríamos, con democracia, un estado con plata y una buena administración se come, se educa, etc. Faltaba algo en el medio, faltaba una mediación. Claro, claro. Y entonces a Alfonsín le toca, pésimos precios internacionales. La deuda que en ese momento tenía dimensiones enormes relativas para la Argentina. Y una primera administración económica muy nacionalista, en el mejor sentido de la palabra nacionalista, con C, no con Z, porque era Grisput. Muy bien intencionada, pero muy frontal con el empresariado, que siempre se defiende a través de los precios. Entonces, hasta que no viene el plan austral, que también fracasa, porque ahí empieza a haber un problema de convivencia después, aunque es muy buen plan, técnicamente es un gran plan, muy inteligente, pero los años 80 son los años de la convivencia. ¿Cuándo se empieza a romper la convivencia? Se empieza a romper la convivencia. Primero cuando se ve claramente la influencia del partido militar, que sigue presente, nacido el 6 de septiembre del 30, por ponerle una fecha de nacimiento, al que Perón llamó partido militar, como partido político más, y fallecido de muerte casi violenta, se la buscaron, pero al final se zafaron, en diciembre del 90, o sea, 60 años del partido militar. Ahí creo, ese es un buen punto, sí. Entonces, la convivencia se rompe, se empieza a quebrar en Semana Santa. ¿Por qué? Porque empieza a haber una división entre cómo se defiende la democracia. Déjeme tomar ahí, porque vamos encadenando bien la charla para mi gusto. Usted habla de un partido militar, que todos sabemos que existió y que rigió durante década en la Argentina, y que desaparece como un factor de poder, totalmente. Cuando a usted le toca ser gobernador, y acá vamos abordando a los distintos, Felipe Sola, cuando a usted le toca ser gobernador, ese factor ya no estaba. Pero hay un rasgo de su administración en la provincia, que yo creo que es ampliamente ponderado aún hoy, que es una política muy fuerte de depuración de la policía de la provincia de Buenos Aires. Política que después otras administraciones no continuaron. Y hoy vemos la provincia más populosa del país, más rica y más pobre, tal vez, en muchos aspectos del país, con muchas oportunidades y muchos problemas, pero con fuertes problemas de inseguridad, con una imbricación muchas veces entre las fuerzas de seguridad y sectores de bandas de crimen organizado, sobre todo dedicadas al narcomenodeo, rebeliones policiales, como hemos visto en años recientes, por reclamos salariales, una policía difícil de conducir. ¿Hay vuelta atrás para eso? ¿Se puede retomar aquella agenda reformista? ¿Es tarde? Así como siempre se puede estar peor, y vale esa frase, siempre hay vuelta, siempre hay capacidad de recuperación. ¿Cuándo es muy grave una crisis? Cuando la capacidad de recuperación demanda mucho tiempo. Ahora, en el caso de la policía, quiero aclarar que lo que detonó, por, digamos, adentro mío, la necesidad de ir con todo, contra un estilo de policía, fue el asesinato de Costec y Santillán. Los asesinatos. Ahí yo volé la plana mayor, volé a todos los que estaban en la departamental Loma de Zamora, pero sobre todo la plana mayor de la policía, y dije, si quieren pelear, vamos a pelear, pero vamos a pelear, el gobernador va a pelear contra la policía. Una cosa pesada. Y vino Juan Pablo Cafiero. Juan Pablo Cafiero era un héroe en materia de aguante de las situaciones que le creaban los policías, sin ceder, él sin ceder, con el apoyo total mío. Eso dura un tiempo. Hubo que bancar un nivel de extorsión importante. Hubo una cosa rara. Después de ese episodio tremendo en las calles, en el que yo fui un chichipío, como chichipío en el campo le decían, le pasan un par de perros peleando entre las piernas, y no se da cuenta. Hubiste un lío igual a dos perros peleando. Bueno, me madrugaron, hubo un acuerdo de cierto sector de la policía con un sector de la SIDE, de ese momento llamado la SIDE, y algún apoyo político ahí. Yo lo escribí en un libro, nadie mosqueó, puse nombres, nadie mosqueó, o no leyeron el libro. ¿Se produce también en esos años la desaparición de Jorge Julio López? No, eso es después, es el 86. En el 2006. En el 2006, pienso largo. Pero digo, fue un chichipío. Pero digo, es importante porque el verdadero cambio fuerte empieza cuando tenemos un programa de mediano y largo plazo, corto, mediano y largo plazo, en serio, con un equipo en serio, que es cuando llega a la Nián por segunda vez, porque había estado con Mundo Alde, a el ministerio. Y ahí armamos un programa muy fuerte, que inclusive intervenía la academia, es decir, la Bucetich, intervenimos todos los planes, planes de estudio, etc. Y ahí empezamos a modificar las cosas. ¿Qué era lo importante? Un equipo de civiles que sabía de inteligencia criminal, que tenía autoridad, copamos la dirección de sumarios, pusimos todos abogados jóvenes con los colmillos largos, en lugar de poner perdón a policías, pusimos ajustadores de policías que no cumplían con su deber. Hoy el clima político parece ir en otro sentido. Ahora, quiero decir algo sobre el tema, que vale para la delincuencia, la droga que provoca la delincuencia, y la vulnerabilidad de la gente al avance de la drogadicción, del narcomenudeo, que siempre está en consecuencia del narcomenudeo, del narcomayorista. Acá hay algo que no se tiene en cuenta. Siempre se cree que es una cuestión de fuerza militar, de número de ametralladoras, de granadas. Lo interrumpo porque lo quiero vincular con el presente. Hoy esa es la narrativa predominante. El tema central era, tendría que ponerme a estudiar muy bien, rodearme de sociólogos de la calle, sociólogos que sepan de la calle, no sociólogos de escritorio, pero los hay muy buenos en la Argentina, para ver si es posible ahora. Pero el tema central es empoderar al hombre común. ¿Cómo se empodera al hombre común? ¿Contra qué? Contra la delincuencia y contra el narco. Pero el hombre común lo matan. No, nosotros tuvimos foros de seguridad. Pero el foro de seguridad tenía una ley atrás. Había foros barriales, foros municipales. Y tenía una subsecretaria estupenda que solo se ocupaba de los foros de seguridad. Entonces un foro de seguridad de un barrio de Puan, que tenía 40.000 habitantes o 35.000, no me acuerdo cuándo tenía Puan, llamaba a la subsecretaria o le mandaba, no me acuerdo que en ese momento cual era el sistema, diciéndole, la policía no viene a este foro. Inmediatamente el comisario al que le tocaba ese foro era relevado. ¿Relevado por qué? Porque no iba al foro. Relevado, se iba de la policía. Relevado quiere decir sumario y te fuiste. Después tenía chance de administrativamente hacer una apelación. Y si no ganaba la apelación, se iba de la policía. Es decir, le damos una enorme importancia a la obligatoriedad de la policía del contacto con las personas. Y agrego, y discúlpeme que sea un poquito largo, eso inundada la provincia de foros, genera un control de la policía y genera una enorme cantidad de información secreta que sale del foro y llega al Ministerio de Seguridad. Hay una experiencia ahí para retomar. Otra cosa eran los programas que yo manejaba personalmente, cinco programas manejé personalmente, que nacieron no cuando yo era vicegobernador, nacieron después cuando vi la necesidad de esos programas, la demanda creó esos programas, las nuevas demandas. Yo los manejaba personalmente, a pesar de que dependían de ministerios, además de manejar los ministerios. Me podían llamar a las dos de la mañana de un sábado. Eran el incipiente patronato de liberados, de donde salía información. Que por razones humanas, mucha gente salía y no tenía familia, me refiero a los liberados después de muchos años. El control de los liberados iba aumentando el número de controladores de liberados, asistentes sociales. Si un liberado se liberaba de su control, había vuelto a las andadas. Permítanme. Pero algo más y última. Un lugar que se llamaba los Centros de Atención, de combate a las adicciones, ¿no es cierto? Los CPA, Centro de Prevención de las Adicciones. Inundé la provincia de CPA, donde había asistentes sociales, psiquiatras y médicos especializados. No como si estuviéramos en Los Ángeles o en Chicago, sino como podíamos. Fueron creciendo. ¿Qué empezó a haber ahí? Primero, el club de los que llegan, porque toda la enfermedad abarca toda la familia, se enferma toda la familia. Entonces llegaban y era bienvenido al club. Es una contención enorme. La posibilidad de internar rápidamente, si había alguien en estado de internación, que no siempre es. Y después se empieza a ver mucha información. Yo obtuve la información de quién manejaba finalmente la banda de secuestradores. Tuve muchos secuestros retortivos, con tres muertes. Entre ellas la famosa muerte de Axel Bloomberg. Quién manejaba las bandas, las más importantes, salió de la información que secretamente, como siempre, me salió no de un foro de seguridad, sino de un centro de prevención de las adicciones. Me vino un nombre, fuimos a buscar, ¿sabés qué hicimos? Lo fuimos a buscar en la hinchada de fútbol. Igual que la película, pero 10 años antes. Y lo encontramos en la hinchada. Ahí yo creo que hay un... Como en la película. Como en la película, pero antes. Ahí yo creo que hay un programa. Disculpe que me alargué. Es el empoderamiento. ¿Es posible hoy? No lo sé. Yo intenté hacerlo, pude hacer, y el crimen, sigamos el crimen, por asesinatos y robo de autos, que son las únicas dos cifras que no se pueden deformar. No se puede ocultar el robo de autos por lo seguro. Se denuncia sí o sí, tal cual. Por el seguro. Aunque la gente no denuncia el seguro. Y no se puede ocultar un cuerpo así nomás, salvo excepciones. Por lo tanto, y esa cifra bajó considerablemente, hay que ver, 2004, 2005, 2006, 2007. Antes de pasar al otro tema, porque quiero hablar del Felipe. Y cuando me voy, en lugar de Arlanian, ¿a quién ponen? Recuérdelo. A Stornelli. Se va un capo en seguridad, un hombre moralmente intachable, con un carácter de hierro. Y bueno, hubo un vuelco, ¿no? Que llenaba el pantalón, como dicen en Centroamérica. Y viene un fiscal que está harto sospechado de todo. Ese es el ministro de Seguridad que sigue a Arlanian. Déjeme avanzar en ese punto. Cagamos, dije ahí. Déjeme avanzar en ese punto. Le pido una referencia cortita sobre lo siguiente, porque lo quiero aprovechar el Felipe Solá, canciller. La visión de la Argentina y después una conclusión general. La desaparición de Jorge Julio López, 2006. Ese es el 2006, con Arlanian y conmigo. Yo le mencionaba, bueno, de una fuerte torsión que todas estas políticas, o extorsión, que generaban desde los sectores afectados o tocados. Vincula lo que ocurrió con López, con esas políticas. Piensa que responde a otro tipo de lógica. ¿Qué es lo que sintió usted en ese momento? No sé, la necesidad de acelerar. ¿Dudó en algún momento de si seguir por ese camino? Fue fuerte eso. ¿Qué camino? El camino de depuración. No, no tuvo que ver con la depuración. No tuvo que ver. No, mi convicción, ¿qué quiero decir con esto? Estoy convencido, pero no lo puedo probar, como dijo alguna vez creo que Cristina Kirchner, es que eso se debió al testimonio valiente de Jorge Julio López frente a la Cámara Federal y sobre Chicolás. y que ahí hubo un resorte entre Chicolás y otros desde la cárcel de Marcos Paz con gente que estaba afuera y que hicieron desaparecer a López de una manera que nos llevó a concluir que lo habían desaparecido en muy pocas horas. Es decir, cuando la familia y nosotros empezamos a reaccionar me parece que ya era tarde. Hicimos de todo, fuimos a Brasil, fuimos aquí, fuimos allá. O sea, tuvimos un año buscándolo, siempre con mucho contacto con los hijos, sigo teniendo contacto con los hijos, me siento obligado, y ahora tengo cariño además, pero me siento obligado a tener contacto con ellos, esa es mi responsabilidad y pienso que fue una operación celular, profesional, tremenda, para tratar de intimidar a otros testigos. Quiero pasar al Felipe Solá Canciller. La sensación que da, y esto no es un cargo de ninguna manera a su gestión, sino la situación de la Argentina, es que la política exterior argentina ubica al país y a sus representantes permanentemente en una posición mendicante. Es un país como que va pasando la gorra por el mundo en busca de financiamiento de organismos internacionales por no poder resolver sus cuentas internas y por tampoco tener acceso al financiamiento de los mercados voluntarios de deuda. Usted como Canciller tenía la misma sensación de esta vulnerabilidad de la relación de la Argentina con el mundo, y si en todo caso tiene alguna anécdota que nos ilustre ese punto. Yo tenía esa sensación, pero despegaba en mi cabeza el tener una posición nacional, es decir, mirar, ¿qué nacional? Mirar todo desde Argentina. El interés nacional. Claro, desde el interés y desde dónde miro, porque la geopolítica y la geoeconomía han pasado a ser centrales en el mundo. Si vos vivís en México, o si usted vive en México, es considerado de manera muy diferente por Estados Unidos que si uno vive en Paraguay o en Argentina. ¿Por qué? Por la distancia. Y eso es geopolítica en tiempos de guerra y geoeconomía. ¿Dónde voy a radicar, y lo más cerca posible, del mercado consumidor, radicar inversiones? Ahora, mirar una posición nacional y cualquier problema que haya, lo miro desde acá. Nunca me pongo acá para mirarlo. Lo miro desde donde estoy, desde Argentina. Esa es lo que nunca un canciller puede olvidar ni un presidente. Desligadamente la deuda. ¿Por qué? Porque también me di cuenta que la relación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es la cancillería americana, no estaba tan relacionada con perdones a la deuda, cambios en el Fondo Monetario. No. ¿Qué les interesa? La seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, éramos secundarios, porque la seguridad estaba en la frontera. Cuando vino acá el jefe del National Security Council, que es el hombre más importante en seguridad que asesor al presidente, cuyo apellido siempre olvido, porque estoy medio viejo, en el auto que íbamos a Olivos, yo le dije, que el principal problema de ustedes es China. Y él me dijo, no, no. El principal problema, no, estas son las próximas elecciones de mediano término. Esto era el año 2021 y las elecciones fueron en el 2022. 22 años pares. Y entonces le dije, y entonces nuestro principal problema es la frontera, me dijo. Migración. Me dijo, Trump está parado, me dijo, Trump no está parado sobre China, Trump, el problema chino, Trump está parado en la frontera. Hay dos fronteras, la principal México y la segunda Cuba, es decir, Miami, donde vienen no solo cubanos, haitianos, etcétera, y gente de muchos países. Pero es México, es como era México estúpido, era una cosa así. Y se me abrió la cabeza, incluso yo después le propuse, ya le había propuesto, al secretario de Estado, Blinken, en Catania, en Matera, con 42, 45 grados de calor, me acuerdo, reunión del canciller del G20, le propuse un programa de colaboración de los mejores asesores agropecuarios del mundo, que son argentinos, para detectar aquellos tipos en Honduras, Guatemala y El Salvador, no Nicaragua, por razones que no nos iban a aguantar, con ayuda de Estados Unidos, detectar posibles migrantes, desde lo rural, a las circunferencias de las ciudades, a los anillos, de El Salvador, y de ahí Estados Unidos. Entonces, tomar, y le dije, estamos expertos en eso, porque yo había hecho eso hace 40 años, pero sin pensar en las migraciones, en Honduras, donde viví un año, y le encantó, pero después, el presidente no me dio el visto bueno, dos meses después, yo ya no era más canciller, más o menos. Pero el tema de la frontera, entonces, el tema de la frontera, el tema no era el Fondo Monetario. Pero la Argentina es débil frente al mundo, o no es así. No, la Argentina es débil frente al mundo, la vimos sobre todo en Europa, porque Europa, la OTAN, la OTAN europea, el sector enorme de Europa occidental, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, cedió, en forma creciente, la dirección estratégica, de nada menos que de Occidente, a Washington. Lo fue cediendo hasta que se lo cedió del todo. ¿No es cierto? Entonces ocurrían cosas como que el partido, el presidente socialista de España, era más pro-norteamericano que Vox. Cosas raras. Cosas raras ocurrían. Y yo hablé mucho con el canciller, con Borrell, a quien conocí, me hice amigo de él, y era el canciller de la Unión Europea. Y hablé a solas con él, hablé largo rato en Matera, en Italia, hablamos a calzón quitado, y le dije, ¿por qué? ¿Por qué se someten a todo? Por ejemplo, respecto del problema venezolano, que nosotros decíamos, hay que seguir a Bachelet. Es decir, sigamos al alto comisionado de las Naciones Unidas, que nos dice, si están violando o no están violando, para tener una posición más o menos racional, en lugar de tomar una posición ideológica. Y cuando nos dijo, están violando, allí fuimos. ¿No es cierto? ¿Por qué ellos, y cometieron una serie, no importa, ya pasó, una serie de errores, para mí, enormes, frente a cómo miraban Latinoamérica? Y era porque se subordinaban a Washington. Siguen subordinados mucho más a Washington, porque los misiles de Putin se han puesto mucho más peligrosos. Felipe, ¿y de dónde apuntan los misiles? Una pregunta mixta, en este tramo de su carrera como canciller, y volviendo a, para empezar a cerrar el círculo, respecto de esta pregunta fuerza, es, ¿qué cosas fallaron? En todo caso. Muchas veces se dice, en mi opinión, con cierto tinte de mitología, o de exageración, de que hay políticas de Estado en la Argentina. Una de ellas es Malvinas, por eso digo esta parte, le toca a usted como ex canciller. La otra memoria, verdad, es justicia que todos, me incluyo, creíamos que estaba mucho más saldada, de lo que hoy descubrimos en la práctica, con un sector de la población, capaz de votar, a una alianza, que o bien niega los crímenes de la dictadura, o bien los reivindica, lo que indicaría que, para ese sector, o bien ese consenso no es tal, o ese consenso no es tan importante, y en todo caso es subalterno, frente a otras cuestiones, como las condiciones materiales de vida. ¿Hay alguna política de Estado en la Argentina? Es muy buena pregunta, porque son dos políticas de Estado. En mi opinión, una política de Estado es muy firme, que es, vamos a continuar, por negociaciones, nunca por la vía bélica, reivindicando nuestro derecho, sobre las Islas Malvinas, absoluto, no hay duda de eso. Otra cosa es que uno piense, que la prioridad de la Argentina es una Malvinas, no, la prioridad de la Argentina es crecer, y tener una democracia, mucho más distributiva, mucho más justa. La prioridad no es Malvinas, lo que no vamos a hacer, es ceder nunca en Malvinas, si eso significa ceder soberanía, nuestro derecho. Ah, nunca la van a tener, bueno, nunca la vamos a tener, pero no vamos a ceder, ¿no? Es como nunca le vas a ganar a Hitler, no, pero voy a estar en contra. Está perforado ese consenso. Bueno, si está perforado, que aparezcan los que perforan, y hagan una manifestación, a favor de los ingleses en Plaza de Mayo. Pero dicen cosas públicamente, Sí, sí, algunos intelectualotes, pero, que vayan a Plaza de Mayo a decir eso, a que no se animan. ¿Y memoria de verdad y justicia, Felipe? Esa es un piso inamovible para todo aquel que tenga un pensamiento democrático y que crea que la única fuerza debe estar en manos del Estado, la violencia en manos del Estado, y por lo tanto, con mucho mayor responsabilidad sobre la violencia que cuando está en manos de Juan Pérez, esa es la base conceptual de por qué el Estado no puede ser terrorista. Bueno, ¿qué pasa con eso? Voy a decir algo que es un poco como escupir para arriba. O ha habido un abuso del uso político de la memoria como elemento de táctica política, no sólo de estrategia, porque estratégico es, de táctica política, demasiado mirar para atrás cuando el adelante nos exigía mirar más para adelante, ¿no es cierto? y menos para atrás. No puede ser lo más importante para una agrupación política que hace el 24 de marzo, sino que lo más importante para una agrupación política argentina debe ser que hacemos con la Argentina para adelante. No pueden convivir las dos cosas, Felipe. Sí, pueden convivir, pero cuando uno está siempre cargado de ritualismo para atrás, no está respondiendo a la gente y lo que está haciendo es operando en contra de eso, de esa memoria. ¿Por qué? Porque empieza a cansar. Cuando la gente tiene una carrera de obstáculos como es la vida en la Argentina, sobre todo para quien no le alcance a la guita, se empieza a cansar de algunas cosas, o porque no la vio y es más joven, o porque le parecen excusas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la memoria, hay que protegerla y para protegerla no hay que blandirla cada rato como elemento ideológico. No ponerla en juego, no ponerla en juego. No ponerla en juego. No puedo usar la memoria contra vos en una casa, salvo que vos aparezcas y quieras reivindicar a los militares, como parece ocurrir, como está ocurriendo. Entonces, es el único caso en que puedo decir no. Pero antes hubo un uso excesivo de eso. ¿Es una crítica fuerte? Es una crítica. Es una crítica, no es una crítica fuerte. La idea de este ciclo es reflexionar con libertad. Usted trabajó con cuatro íconos del peronismo posperón, digamos, ¿no? Eduardo Dualde, con Carlos Menem primero, Eduardo Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, también con Alberto Fernández, que termina el gobierno de una manera más delucida. Concentrémonos en esos cuatro hitos o en los cinco, si usted quiere. Y aprovecho este disparador para volverle a preguntar y pedirle una, dos, tres ideas fuerza. ¿Qué falló? Porque todos estos presidentes gobernaron durante mucho tiempo de estos 40 años. Si tuviera que centrar en dos cosas. Por ejemplo. La primera, las cosas van a cambiar porque llego yo. No que van a cambiar porque hay elementos concretos económicos, sobre todo, de base que me dicen que las cosas van a cambiar. Sino porque llegamos nosotros, al llegar nosotros ya empiezan a cambiar todas las cosas. Esa estúpida idea ha estado presente en casi todos los gobiernos. Es falsa. Al mes de estar ahí y la he tenido. Te das cuenta de que sos una víctima, no un victimario. Que sos una... Que tu poder depende de lo que le pueda pasar a la Argentina, no de las decisiones que tomas vos solamente. que sos una víctima, Entonces esa idea de que llegamos y cambia es una idiotez y ha estado presente y eso es clave. Que somos la verdad. Somos lo que hace falta. Se parece con la democracia, ¿no es cierto? Se parece un poco. Es decir, con nosotros cambia todo porque somos nosotros. Se van ellos, somos nosotros. La segunda para mí es la incapacidad para institucionalizar la sucesión. O sea, el personalismo. En definitiva son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Un cierto mesianismo, en el ejercicio y en la sucesión, ¿no? Y cualquiera que no sea yo o que no sea igual a mí o que no sea un hijo político mío no es confiable. No, señora. No, señor. Aguante lo que venga. Manténgase, prepárese para ser opositor si piensa que va a perder o si luche por no perder y después prepárese para ser un buen opositor pero trate de mantener el piso, el mejor piso posible económico de forma tal que si le toca no le toque un desastre. La canciller alemana Merkel, la ex canciller alemana Merkel, cuando su antecesor Schroeder, socialista, ella democrata cristiana, planteó un ajuste lo que significaba un ajuste para los alemanes que no puedo decirte, no puedo decirle que si era muy fuerte o no porque no tengo detalles. ¿No implicaba resignar cuestiones de estado benefactor porque para ellos eran importantes? Yo había planteado un ajuste hace unos cuantos años, Merkel era jefa de la oposición. El grueso de la gente que asesoraba a Merkel y los políticos le dijeron no al ajuste. ¿Por qué? Porque vamos a elecciones y no podemos ser socios de esto. Y ella dijo sí al ajuste porque vamos a ganar y vamos a tener la economía mejor. Al ajuste alemán que ella consideraba que era bueno, yo no estoy hablando bien del ajuste, estoy diciendo que aquí tú estratégica tuvo. Primero, tomó riesgos, fundamentalmente. Si alguien tomó riesgos fueron Menem y Kirchner, dos grandes tomadores de riesgos. Le salieron bien, le salieron mal, dos grandes tomadores de riesgos. El que no está para tomar riesgos que no gobierne. Felipe, quisiera cerrar... Merkel tomó riesgos y ganó. Y tuvo un excelente gobierno durante mucho tiempo para lo que puede ser un gobierno durante mucho tiempo hasta que aparece el problema ruso-ucraniano. Quiero cerrar con esta charla interesante agradeciéndole, por supuesto, y me parece que en esta última respuesta hay parte de lo que quería consultarle como para hacer este cierre. ¿Cómo salimos del sub y baja de esta pareja que somos representantes y representados en Argentina y que nos tienen rachas buenas, rachas malas, ahora estamos de vuelta en la mala, un poco lo dijo recién. ¿Cómo se sale definitivamente ese sub y baja? Para mí hay dos elementos. Uno es, en este momento de la Argentina, lo que plantea Sergio Massa, es decir, un gobierno de coalición que no quiere decir... No se puede obligar a nadie a hacer coalición, pero en un país donde hay elecciones cada dos años, plantear un programa antiinflacionario que es fundamental para millones y millones de argentinos, para todos, y que al año el que firmó conmigo el programa niegue el programa, lo quiera romper porque hay elecciones, planteemos también un cambio constitucional, que no haya elecciones cada dos años en este país, que haya elecciones cada cuatro años. Eso es interesante. Cada cuatro años. Renovación total del Congreso en consonancia con la renovación presidencial. Voy a una cosa mucho menor. Planteemos que haya un domingo paso, dos domingos después elecciones en serio, y si hay balotaje, dos domingos después, y que después ya tres meses va a preparar un gobierno. Pero las elecciones intermedias son también un escollo, supongo. Escollo, las elecciones intermedias para mí operan en contra de cualquier acuerdo. Es una rareza de algunos países, Argentina, Estados Unidos, alguno más, y no mucho más. Para mí hay que modificar la constitución en varias cosas. Esa es una. Plantearon la modificación porque está todo por verse. Entonces, ¿por qué no vea la constitución? En segundo lugar, un gobierno de coalición no es un gobierno solo porque viene Juan que se desprende de su partido opositor, pierde. Se desprende y viene Juan y lo pongo ministro de Interior. Y viene Pedro y lo pongo ministro de Acción Social. No. Esos son considerados traidores por el otro y no funciona la coalición. Un gobierno de coalición es animarse a plantear este es mi programa, vengan y corríjanlo. Y una estructura. No que te robo tipos, no, no. Vengan, este es mi programa. Ese es un elemento, la coalición que significaría una unión, digamos, un intento de unidad que sea feliz. Si hay una unidad feliz, la gente se va a dar cuenta que es por el lado de la unidad. Ahora, para que sea feliz tiene que haber un acuerdo social, no solo político, no es un acuerdo entre políticos, es un acuerdo social, es empresarios, trabajadores, trabajadores informales, organizaciones sociales, etcétera. Parecido al diálogo político planteado al de que fue inteligente en su momento y que sirvió, sirvió. Y el segundo gran elemento es que el que gobierne, gobierne con rigor. pero ¿cómo uso la palabra rigor? No es el rigor en el sentido de... El uso de la fuerza. De la fusta. Sino es el rigor en que cuando tengo programas en cada ministerio, los programas se hacen hasta el final y no tengo gnocchis, no jodo, no regalo la plata, manejo las prioridades de una manera... Me siento encima de la caja y manejo las prioridades. Esto es prioritario, esto no es prioritario, esto es prioritario, esto no es prioritario. Y tengo jefes, ministros, subsecretarios, secretarios que laburan 25 horas por día y llevan las cosas hasta el final. No las dejan a medias y los tengo cagando. Me gusta ese cierre. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias.